Estudiando en esta hora el nuevo nacimiento, que primero sería el arrepentimiento de las obras muertas y la fe en Dios. Esa es la base del nuevo nacimiento. Cuando nosotros vemos que el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios es el principio, porque nosotros vemos que la palabra de Dios, Gloria sea el Noble Señor, dice que sin fe nosotros no podemos agradar a Dios. Gloria a Dios y el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, pues eso es lo que nos hace acercarnos a Dios, porque necesitamos nuestro Redentor, necesitamos la limpieza de nuestros pecados. ¿Y cómo se pasa este proceso de estos fundamentos de la iglesia? Como decíamos, hay gente cristiana y gente realmente cristiana, vamos a decir de verdad, que nació de nuevo, porque si nosotros vemos entre la diferencia de un cristiano y una persona que nació de nuevo, quiere decir que la persona que nació de nuevo, ese verdadero cristiano, vamos a nombrarlo así, va a dar frutos, se va a ver que hay un nuevo nacimiento. Pero ante esto vamos a nosotros a estar mirando, vamos a hacer en seis etapas esta, gloria sea el nombre del Señor, gloria a Dios, este enseñamiento, esta enseñanza sobre el nuevo nacimiento, y bueno, gloria a Dios que está nuestra hermana, porque así también puede escuchar Gloria, lástima que no está Rosa, pero bueno, y bueno, con la hermana Miriam, pues estaremos enviándole en francés, amén, para que ella pueda entender en su lengua. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el capítulo 3 de Juan, San Juan 3, y vamos a mirar cómo Nicodemo necesita nacer de nuevo, y es como cada una de nosotras necesitamos también nacer de nuevo. Entonces, voy a darles un tiempito, para las personas nuevas, ustedes ya saben que hay una tabla de materia que está en la primera o segunda página de la Biblia, y ahí uno puede mirar el nombre del libro, y mirar el número de la página, para que haya más facilidad de encontrar el libro, amén. Y hasta que ustedes se encuentren en San Juan 3, podemos mirar que hay en total, hay seis condiciones, la convicción de pecado, primero nacer de nuevo, la convicción de pecado, el arrepentimiento, o sea, que entraría allí de las malas obras, ¿no? La confesión de pecados, recibir a Jesucristo por la fe en Dios y la fe. Entonces, vamos a estar viendo uno por cada, para ir desglosando, amén, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, amén, yo espero que todos se encontraron. Entonces, vamos a estar leyendo en este capítulo, que vemos que Nicodemo tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Porque él quería, él estaba muy interesado en todo lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Entonces, él decía, este hombre viene de Dios. Pero vamos a mirar. En el versículo 1, si leemos, dice, Jesús y Nicodemo, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, vemos que primeramente él se encuentra con Jesús. Primero, lo que hace una persona cuando viene por la primera vez a la iglesia, no es que viene porque le quiere venir. Es raro que una persona quiera venir a la iglesia porque quiere, sino porque quiere un encuentro con Jesucristo o de alguna manera alguien le habló de Jesucristo y viene al encuentro de Jesucristo, ¿no? A Nicodemo tal vez le llamaba la atención, bendito sea el nombre del Señor, tal vez de los prodigios, las señales que hacía nuestro maestro. Y le impactaba porque Jesucristo enseñaba con autoridad, dice la palabra. Pero aquí vemos que Nicodemo era un religioso y vemos que uno puede estar dentro de un lugar, pero ser un religioso, porque él también era un israelita. Gloria sea el nombre del Señor, gloria a Dios, pero él era un, vamos a decir, era un religioso. Y como hemos estudiado y el Señor nos ha hablado, la religión no salva a nadie. La religiosidad o tal religión, si nosotros no nos alineamos a la palabra de Dios, tal religión es vana, como dice la Biblia. Entonces vemos que en la primera cita él tiene un encuentro con Jesucristo y es lo que el Señor hace en nuestras vidas, ¿no? En cada persona. En la segunda parte es la convicción de pecado. Y vamos a tener aparte este capítulo porque lo vamos a estar estudiando en casi toda la noche. Después dice, en el versículo 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces vemos lo que estamos mirando en la parte 1, el nuevo nacimiento. Y tal vez Nicodemo en el momento dijo, pero nacer de nuevo, pero ¿cómo? Porque él pensaba que se iba a hacer un nacimiento otra vez de carne y sangre, ¿no? Pero él no entendía que lo que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, le estaba diciendo era que él necesitaba nacer espiritualmente, ¿no? Y vemos sobre todo que cuando nosotros venimos a un encuentro con Jesucristo tenemos, gloria es el nombre del Señor, es la convicción del pecado que quiere decir que cuando nosotros venimos al Señor primeramente nosotros venimos a reconocer que somos pecadores que necesitamos del perdón de Dios y cuando ya hay la convicción del pecado eso nos trae el arrepentimiento el arrepentimiento de obras tal vez muertas el arrepentimiento tal vez de un pasado el arrepentimiento de nuestros pecados de nuestros errores, de nuestras fallas tal vez como padres, como madres, como siervos no, tal vez no como siervos, digamos como hijos pero nos trae el arrepentimiento, ¿no? cuando estamos convencidos en la convicción ahí eso trae arrepentimiento entonces vemos que lo que es importante también es el confesar los pecados como cuarto punto el confesar los pecados porque vemos no solamente que cuando hacemos la oración de fe nosotros venimos al Señor y decimos que que somos pecadores que nos perdonen nuestros pecados pero vemos que hay ese proceso dentro del nuevo nacimiento como hijos de Dios gloria sea el nombre del Señor el quinto paso es recibir a Jesucristo en nuestros corazones por la fe en quien? en Dios amén y lo más importante la fe entonces vemos que hay seis puntos que son muy importantes dentro de la fundación los fundamentos vamos a decir de la fe para nacer de nuevo entonces vamos a recordar uno que sería un nuevo nacimiento la convicción de pecado el arrepentimiento de obras la confesión de pecados recibir a Jesucristo por la fe en Dios y la fe amén entonces cuál es el objetivo para ser cristianos vamos a decir así en pocas palabras cuál es el objetivo vemos vamos a estar leyendo ustedes pueden apartar con un papelito con alguna algún separador allí en el Santiago en Juan 3 para que usted no pierda si tiene tal vez su Biblia un separador un separador de lacito usted ponga allí para porque vamos a seguir estudiando ese capítulo y mientras tanto vamos a ir a Hebreo capítulo 6 el versículo 1 entonces vamos a buscarlo aquí en Hebreos capítulo 1 al 2 vemos que Pablo él estaba tal vez un poco agotado vamos a decir de que estaba siempre repitiendo y repitiendo lo mismo al pueblo de Dios tenía que estarle siempre repitiendo lo mismo entonces por eso es lo que está hablando dejando ya los rudimentos porque tal vez había personas que no entendían y siempre estaban preguntándole tal vez las mismas cosas y por eso dice dejando los rudimentos vemos que aquí ya habla no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento por eso vemos que al principio cuando estábamos hablando de de los principios del fundamento de nuestra fe es parte del arrepentimiento pero ya después con el tiempo nosotros vemos que entre nosotros comenzamos a a estudiar la palabra gloria sea el nombre del Señor empezamos a a a mirar las fallas que todavía hay a confesar nuestro pecado lo que lo que estábamos viendo hace un rato pero ya eso de la doctrina de los bautismos de la imposición de manos vemos que que ya no es después como gloria sea el nombre del Señor como algo en lo que nos tenemos que fijar sino que la importancia aquí es la fe como dijimos al principio en Jesucristo tener al Señor Jesucristo confesar nuestros pecados basarnos en su fundamento pero sobre todo haber tenido un nuevo nacimiento no tener dejar las 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 obras muertas vamos a decirlo así en el desarrollo de cada culto de cada administración o o del enseñamiento nosotros vemos que en en las reuniones primeramente hay que explicarle a la persona que por la primera vez tal vez viene a la iglesia o a un servicio gloria sea el nombre del Señor hacerle descubrir a las personas el nuevo nacimiento es súper indispensable a cada persona que viene por la primera vez para ser salvo mismo que ellas piensen que están en la buena religión y que se refiere a estar en la buena religión vemos que tal vez la persona puede estar venir de otra religión y tal vez pensar de que es lo mismo como en otro tipo de religión pero vemos que cuando por ejemplo uno llega por la primera vez uno que venía del catolicismo como que dice y donde me metí porque claro la vemos que nosotros tenemos que seguir la pauta es la palabra de Dios es la Biblia entonces vemos que a cada nuevo creyente lo más importante de explicarle al nuevo creyente es que es importante de tener un nuevo nacimiento es importante de que usted de que yo digamos al nuevo al nuevo a un nuevo como vamos a decir un nuevo visitante una persona que viene por la primera vez de explicarle no porque la persona como les digo puede pensar que está en una buena religión pero tal vez no tener un nuevo nacimiento porque eso lo vemos actualmente que hay gente que está llena en las iglesias pero que nunca tuvo un nuevo nacimiento que solamente tienen una religión amén entonces no me refiero simplemente puede ser cualquier tipo de religión pero no haber nacido de nuevo me hago entender es como por ejemplo el musulmán piensa que que está bien y también nosotros antes pensamos que estábamos en lo correcto pero pero ellos tienen una religión pero no han tenido un encuentro como Nicodemo tuvo con Jesús bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios vemos que es importante el nuevo nacimiento para que nosotros podamos no solamente primero conocer a Jesucristo a nuestro Señor pero nacer de nuevo nacer como dice Señor Jesucristo de espíritu y y de agua no entonces algo que es también importante de decirles es que antes de la lectura explicar que que la Biblia se divide en dos partes el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento vemos que en la Biblia tal vez por las hermanas que ya conocen pero bueno es importante como les digo para las personas que por la primera vez escuchan de saber que la Biblia está dividida en dos el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento perdón o llamado también el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto el Nuevo Testamento que se dividen en diferentes secciones como vemos que por ejemplo los como se puede decir que cada parte está dividido en libros cada libro está dividido en capítulos y vemos que los capítulos son esos grandes números que salen evidentes estos son los capítulos y los capítulos están divididos en versículos y los versículos son aquellos numeritos pequeñitos que a veces a la gente le cuesta mirar esos son los versículos también para para que uno pueda encontrar más rápido y aconsejarle a la persona de que sepa que hay una tabla de materia yo tal vez eso no lo supe pero para las personas así cuando lleguen nosotros poderles llevar a esa facilidad de encontrar los libros que la persona se comience a familiarizar perdón gloria a dios con con la palabra de dios o sea que no se no se sienta es que yo no sé es que yo no no conozco muy bien sino que realmente es hasta que le tome el tiempo de adaptarse no pero saber que hay esa facilidad de que si alguien está al frente puede ser un diácono un pastor o alguna persona que o mismo un hermano con quien está compartiendo la palabra y dice bueno vamos entonces a a a como se dice a a a compartir la palabra entonces la persona pueda rápidamente encontrar el libro no sé se quiere la apocalipsis la persona simplemente mismo si no sepa pues puede saber encontrar en la tabla de materias no que está en la primera página o tal vez en la segunda página de la de la biblia entonces para para nosotros tal vez las personas que ya estamos un poquito más habituados familiarizados vamos a decir así pues ya es más fácil a veces nosotros ni siquiera vamos a salir a la tabla de materias porque ya más o menos sabemos dónde se encuentra tal libro al lado de no sé está dentro del nuevo testamento en el antiguo testamento entonces por eso es importante porque ya la persona se va familiarizando entonces si alguien dice Josué uno dice ah eso está en el antiguo pacto si alguien dice apocalipsis ah eso está en el nuevo pacto entonces vemos que nos vamos familiarizando poco a poco y claro que eso nos toma un tiempo porque eso no es de la noche a la mañana y gloria sea el nombre del señor pero saber de que hay un facilismo la tabla de materias para que la persona quiera encontrar un libro o desee leer ese libro o tal vez anotó y que tenga la facilidad de encontrarlo rápidamente para acompañar a la persona que tal vez está llevando la reunión dice a cada persona es importante también que tenga una biblia o un nuevo testamento dentro de la reunión y me quedé pensando en esto que esto es muy importante porque porque así a nadie le meten como siempre he dicho perdón la expresión gato por liebre porque si yo voy a un lugar gloria sea el nombre del señor y nunca he leído la biblia pero me conformo solamente con lo que me dice la persona que se encuentra allí en el auditor o la persona que se encuentra allí sea que esté predicando enseñando pero yo no tengo la la palabra en mis manos las escrituras la persona tal vez puede salir con con cosas que no tienen nada que ver con la palabra o que sale fuera del del tema y que tal vez estoy tomando un enseñamiento que que no es realmente escrito allí dentro de la biblia entonces me quedé pensando y meditando que esto es muy importante tener la palabra de dios vemos que ahora la gente tiene su su teléfono en su teléfono tiene la biblia gloria a dios eso tal vez ha facilitado en este siglo veintiuno bendito sea el nombre del señor o en este siglo perdón que todavía estamos en el dos mil veintiuno pero saber que 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 las personas que tienen ese deseo por aprender pues hay esa posibilidad ahora de buscar en google buscar un versículo y hay esa facilidad no pero es bueno también de tener en papel porque así uno tiene tiene a la mano y pues sigue porque digamos que si el computador o la tableta o el teléfono no tiene rezo o no tiene tal vez batería pues no le va a servir de mucho y es bueno tener allí con usted la biblia física para que usted pueda acompañar a la persona y preguntarle bueno usted dijo eso donde está escrito aquí en la palabra es muy importante y yo pienso que nosotros tenemos que ser osados sea quien sea la persona sea un líder un pastor o un maestro de la palabra perdón donde se encuentra eso porque puede ser que es una revelación una palabra que usted en ese momento Dios le está hablando y y y y como se puede decir comprobar donde se encuentra esa palabra escrita entonces me parece que es muy importante tener la la biblia con nosotros entonces es un consejo que que el señor o bueno las bases del fundamento para también cuando la biblia dice que la palabra de dios viene la fe viene por el oír la palabra si tú empiezas a leerla en en alta voz y comienzas a habituarte día tras día pues la palabra va a comenzar a surgir y a entrar en tu corazón amén vamos a estar leyendo entonces en juan donde les dije que separáramos juan capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo una vez más del capítulo versículo 1 perdón capítulo 3 es el número grande como les decía los versículos pequeños son los números pequeñitos y vamos a estar leyendo juan capítulo 3 del versículo 1 al 13 entonces dice una vez más había un hombre de los fariseos que se llamaba nicodemo un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios aquí me gustaría pararme rapidito algo que el Señor pone en mi corazón aquí vemos que dice que el propio Señor Jesucristo nuestro redentor el que el que pagó en la cruz por nuestros pecados está diciendo que tiene que nacer de nuevo para entrar al cielo la persona que no ha nacido de nuevo le está diciendo un hombre que estaba dentro de la iglesia que era un sacerdote vamos a decir así en la actualidad o un pastor le estaba hablando a Nicodemo quien enseñaba y le dice tiene que nacer de nuevo para entrar al cielo amén y en el 4 dice Nicodemo le dijo como puede un hombre nacer siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer respondió Jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo el viento sopla de donde quiere y oye y oyes su sonido más ni sabes de donde viene ni a donde va así es todo aquel que es nacido del espíritu respondió Nicodemo y le dijo como puede hacer esto hacerse esto respondió Jesús y le dijo eres tú maestro de Israel y no sabes esto de cierto de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenales y no creéis como creeréis si os digiere las celestiales nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre que está en el cielo amén entonces vemos que aquí en este en este capítulo que hemos leído tiene un encuentro primeramente Nicodemo lo viene lo viene a buscar en la noche porque en la noche para que nadie lo viera no porque pues estaba en riesgo tal vez su gloria sea el nombre del señor su su posición no él tenía una posición de de que era alguien importante porque pues estaba en el en el templo y era el que enseñaba como el señor nos acaba de decir en su palabra era un maestro o sea no era cualquier persona se supone que era el que enseñaba la palabra el que el que tal vez estaba no con una persona con dos con tres estaba con mucha gente del pueblo de Israel enseñándole la ley de Dios pero el propio señor le estaba diciendo a Nicodemo que tenía una religión pero por eso el señor Jesucristo le permitió el encuentro no porque al citarlo aunque sea de noche él vino él vino al encuentro de Jesucristo entonces vemos que al principio le daba miedo tal vez por su por su religión por ser desechado después tal vez burlado o yo que sea porque mucha gente buscaba a Jesucristo pero la gente a veces por la posición la gente rica o la gente de dinero a veces no quiere porque dice no eso es para los pobres eso es para los para los necesitados y nos vemos que todos necesitamos de Cristo Jesús de la salvación gloria sea el nombre del señor entonces vemos aquí que que el señor Jesucristo le está diciendo la llave para entrar al cielo estaba dando la llave para entrar al cielo primeramente una de nacer de nuevo entonces hemos visto que primero es tener una de ellas era la fe otra era el gloria sea el nombre del señor el arrepentimiento de obras muertas la confesión de pecados entonces vemos que hay esas reglas para tener una base sólida en el cristianismo para también poder no solamente tener un nuevo nacimiento sino que tengamos fe que también es importante algo que también vemos es que en las traducciones en francés aquí en el versículo ahí donde fue en el versículo donde dice que él es un maestro me parece que gloria a Dios en el 10 donde dice respondió Jesús y le dijo eres tu maestro de Israel y no sabes esto en francés es traducido de otra manera porque en francés es conocido como doctor entonces para las personas claro las que hablan francés pues realmente era para explicar que doctor dentro de la Biblia dentro de la palabra de Dios no es un médico sino más bien es un alguien que enseña la palabra entonces era simplemente para hacerles entender porque bueno en la traducción en francés es diferente decimos doctor pero en realidad no es un doctor que cura alguna enfermedad sino simplemente alguien que conoce la palabra entonces me gustaría preguntarles hacerles algunas preguntas y que ustedes vayan contestando y ustedes vayan quitando allí el micrófono por ejemplo me gustaría preguntarle a a Gloria si Nicodemo tenía una religión o no que para para entrar en el nadie puede entrar en el reino de Dios sino nace de agua y de espíritu amén entonces así es tenía la vida eterna amén y él creía en los en los milagros y los enseñamientos de Jesús entonces podemos aquí mirar que Nicodemo estaba en la buena religión estaba Nicodemo era un creyente Nicodemo creía que Jesús venía de Dios Nicodemo creía en los milagros y en los enseñamientos de Jesús Nicodemo tenía una religión pero que que era lo que no no tenía no tenía la vida eterna entonces lo que nos hace entender que nosotros podemos estar en una religión pero no poder entrar al cielo amén entonces algo que que a veces eso es difícil de entender para las personas porque puedes decir yo estoy en la buena religión pero no tener la vida eterna entonces cuál es el objetivo por qué ser creyente por qué seguir a Jesús es porque el Señor Jesucristo nos ofrece vida eterna amén entonces vamos a estar por qué por qué por qué Nicodemo no tenía la vida eterna porque no había nacido de nuevo ya pero qué quiere decir nacer de nuevo del agua del Espíritu Santo tenía la vida eterna simplemente Nicodemo tenía su religión y ya él pensaba que pues de ahí del resto todo estaba bien y es verdad es que nosotros vemos que el nuevo nacimiento es indispensable hay que nosotros tenemos que ver que los creyentes puede ser creyente y practicar una religión mismo la buena vamos a decir así y no hacer parte del reino de Dios podemos ser conductores religiosos sacerdotes o pastores y no haber nacido de nuevo impacta por qué porque como les estaba hablando antes nos está hablando no solamente a a a todas las religiones porque podemos estar como como hemos leído en la buena religión pero no haber nacido de nuevo entonces vemos que por eso dice el señor que es necesario nacer de agua y de espíritu el señor que es importante la llenura del espíritu santo y el bautismo y el bautismo porque vemos que el espíritu como dice porque el viento no sabe a dónde lo lleva y como el viento lo vemos pero no sabemos a veces a dónde nos lleva así mismo el espíritu santo dice el que nazca de espíritu y de agua y para mí también representa el agua es el bautismo que es una parte del nuevo nacimiento porque dice de creer de creer en el señor jesucristo decía que tengo que hacer le dice a pedro no arrepentidos y convertidos y bautícese cada uno en el nombre de jesucristo entonces vemos la importancia de que es primero lo que leíamos al principio no la convicción de pecado la convicción de gloria sea el nombre del señor la convicción de pecado la convicción de que soy pecador de que necesito venir a cristo después lo que le dice pedro y convertidos o sea yo de todo mi corazón reconozco que jesús es mi señor reconozco que he sido pecado reconozco que que necesito salir de esta vida entonces vemos que después de que hay esa convicción de pecado trae el arrepentimiento y uno acepta jesucristo como su único señor y salvador y después de que uno acepta al señor jesucristo vemos que está la fe y por la fe nosotros tomamos después el el vamos a decir la decisión del bautismo no pero vamos lo primero lo primero es es esto no el nuevo nacimiento no el el primero aceptar a jesucristo en nuestro corazón entonces jesús también que no estamos sorprendidos eso es lo que querría decir o sea de porque vemos en estos tiempos que alguien como les decía puede ser alguien pastor pero simplemente ser un religioso pero no conocer a dios no no haber nacido de nuevo porque sus actitudes no se ve que la persona tal vez habla igual como antes o no sé por eso tal vez el señor dice en estos tiempos tal vez de no de no sorprenderse no es que ustedes ya habían escuchado hablar me gustaría que contestara la hermana gloria es el nuevo nacimiento es que tú ya escuchaste antes por eso que es importante de de saber que la reunión es importante de hablar del nuevo nacimiento porque las personas pueden llegar pero llegar a y tener simplemente una religión pero nunca haber nacido de nuevo entonces vemos que nosotros no tenemos que conducir o ser conductores religiosos sino conducirlos a que Jesucristo para que tengan un nuevo nacimiento ya no de carne ni de sangre sino un nacimiento engendrados por Dios o sea es decir como decía nuestra hermana Ana del espíritu y del agua amén porque tal vez en ese tiempo Nicodemo decía pero cómo voy a volver a nacer de nuevo si yo ya estoy viejo si ya mi mamá tal vez la mamá de Nicodemo ya había muerto y tal vez él se desechaba cabezazos y decía pero y cómo voy a volver a nacer de nuevo o tal vez su mamá ya estaba demasiado ya de edad y decía pero cómo voy a volver a nacer de nuevo porque a veces la gente cuando uno cuando si uno es uno uno lee por la primera vez la Biblia va a decir pero cómo nacer de nuevo uno no va a entender tampoco entonces pero vemos que es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios para ir al cielo amén entonces me gustaría preguntarles aquí a que me contesten las hermanitas quién de aquí nació de nuevo una por una por ejemplo en mi ignorancia yo pensaba que estando en la religión pues yo creía en Jesús pero yo no no había nacido de nuevo porque tenía simplemente una religión acudía cuando yo quería pero no hacía lo que decía Dios entonces uno cuando tiene una religión uno miente uno va cuando uno quiere no tiene compromiso con Dios pero vemos que cuando uno nace de nuevo ya uno ya entrega la voluntad de uno al Señor para que hacer la voluntad de Dios entonces por eso vemos que aquí en la historia de Nicodemo vemos que a él él estaba dentro de una iglesia él estaba en la buena religión como hemos leído él tenía él creía en Dios él creía que Jesucristo venía de Dios él creía en los milagros de Jesús pero él no tenía la vida eterna entonces como contestó nuestra hermana Ana Sofía para nacer de nuevo nosotros tenemos que para ir al cielo tenemos que nacer de nuevo y mediante la fe en Jesucristo y cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón allí nosotros comenzamos a tener vamos a estar leyendo Juan capítulo 3 el versículo 6 y 7 donde dice lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es no te maravilléis de que te dije os es necesario nacer de nuevo ¿por qué? porque estaba sorprendido en Nicodemo ¿no? ¿cómo es posible? ¿y cómo? entonces vemos acá después en que generalmente uno estima que es real algo físico porque lo vemos porque lo tocamos pero cuando es espiritual pensamos que es irreal porque no lo vemos porque lo espiritual no vemos entonces a veces la gente estima más lo que es físico porque es algo algo real ¿no? algo que es tangible y lo espiritual como si fuera irreal en realidad lo físico y lo espiritual las dos cosas son reales la cuestión es que uno no ve pero las dos tienen vida tienen son reales los dos tanto lo espiritual como lo físico amén después vamos a hablar del nacimiento físico que es materializado algo físico ¿no? y el nuevo nacimiento que es espiritual pero los dos son reales como lo que estábamos hablando que lo que le faltaba a Nicodemo era simplemente nacer de nuevo pero espiritualmente era lo que le decía el Señor Jesucristo ¿no? y como un nacimiento de un bebecito que ahora está y también es el nacimiento en lo físico ¿no? entonces las dos cosas son importantes y son reales así como el viento no se lo ve por tanto él existe y el viento es real pero nosotros podemos ver los efectos del viento y también nosotros podemos ver mismo lo mismo por el nuevo nacimiento que es en lo espiritual donde los efectos concretos se puede ver en la vida de la persona y podemos ver en el versículo ocho ¿no? de ahí mismo del capítulo tres de Juan versículo ocho dice el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido más ni sabes de donde viene ni a donde va así es todo aquel que es nacido del espíritu entonces vemos que es algo real también ese nacimiento espiritual las reuniones que se hacen normalmente no solamente para los creyentes para las personas que vienen por la primera vez o convertidas vamos a decir así comienza primero por el nuevo nacimiento al fin de ser salvos y que entren en el reino del cielo o sea ese es el ese es el objetivo ¿no? de reunirse de llevarlo a como decíamos no a una religión sino a un nuevo nacimiento amén ¿qué más? necesitamos también vamos a mirar otra vez las etapas que les decía al principio estar convencido de pecado de pecado de pecado arrepentirse confesar los pecados recibir en el corazón o en su vida Jesucristo y creer en Jesús o sea la fe ¿no? creer en Jesús podemos repetir otra vez para que no se nos olvide estar convencidos de pecado o ser convencidos de pecado arrepentirse confesar sus pecados recibir a Jesucristo en su vida en su corazón y creer en Jesús entonces vemos que todas estas cosas lo tenía Nicodemo solamente le faltaba una recibir a Jesucristo porque nosotros para nacer de nuevo necesitamos recibir a Jesucristo en nuestro corazón para poder aceptarlo como nuestro Señor y Salvador nosotros no debemos tener miedo de afirmar o de de seguir estas cinco etapas sinceramente debemos debemos querer esa esa nueva esa nueva persona con una vida nueva claro está vamos entonces ahora a a revisar simplemente un versículo que está en el capítulo de Juan Juan 1 en el versículo 12 y 13 versículo 12 y 13 de primera de Juan entonces dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 5 sabiendo ay perdón me equivoqué ahora sí encontré a ver dice Pedro Pedro bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para que para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero en el mismo capítulo vamos a leer el versículo del 22 al versículo 25 nuestras almas por la obediencia a la verdad median mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amados unos a otros entrañablemente de corazón puro amén los versículos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre la carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae amén los versículos que hemos leído habla de renacer de nuevo de renacer del espíritu ya nuestro padre Dios es el que nos hace renacer de nuevo a cada uno de nosotras en el momento que hemos aceptado a Jesucristo su hijo como nuestro señor y nuestro salvador somos ya engendrados y empezamos a a a a nacer no no empezamos sino que ya nacemos mejor dicho de nuevo a partir del momento que recibimos a Jesucristo empezamos a a a renacer en el espíritu amén entonces vemos que la diferencia entre una religión y el nuevo nacimiento no amén si primera vez Juan 5 cree que Jesús es el Cristo el nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él en el que cree que Jesús es el hijo de Dios que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no me toca ¿no hay algo? hijitos guardados de los ídolos amén vemos entonces aquí la la importancia ¿no? de la palabra que aquí nos habla también el de alejarnos de la idolatría ¿no? entonces cuando hay un nuevo nacimiento pues ya los ídolos en realidad ya no son parte de nuestra vida porque ya nosotros venimos a ser una nueva criatura un nuevo nacimiento Cristo ya vive en nuestros corazones y estamos considerados como el templo de Cristo amén entonces vamos a estar terminando orando por esta palabra por este enseñamiento y que el Señor continúe dándonos la sabiduría para que podamos entender su palabra y todos seamos edificados amén Padre amado te damos toda la gloria toda la honra Señor en esta hora te damos gracias Señor por este enseñamiento que tú nos has dado a mí y a mis hermanos Señor de la iglesia Señor que Señor tú vengas Señor tocando corazones Señor para hacer nacer de nuevo Señor toca Señor esta Europa toca Señor allí en Chile toca Señor allí en Ecuador en Colombia en Brasil Señor en las naciones Señor para que más personas sean Señor tocadas por el poder de tu palabra y que hayan nacimiento Señor en el espíritu Señor así como es real Señor el nacimiento de un bebé así también haya Señor ese nacimiento espiritual que también es real Padre para que tu reino se llene Señor de gente nacida de nuevo Señor confiando en ti Señor y creyendo que tu hijo Jesucristo nuestro Redentor y nuestro Salvador es el que va a pertenecer el dueño de nuestras vidas el que va a entrar en nuestras vidas a morar en nuestros corazones te entregamos nuestra vida y te entregamos nuestros corazones en el nombre de Jesús continúa Señor operando Señor maravillas en medio de nosotros te agradecemos Padre Amén 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 Amén